Un jubilado de 80 años está en grave estado de salud luego de haber sido golpeado en un asalto. Al parecer había contratado a un albañil a través de Facebook. Fue un vecino quien escuchó el pedido de auxilio del jubilado. El delincuente le llevó el dinero de la jubilación. Esta es la casa de Carlos Alegre, en el barrio Bolivia de las Heras. El hombre de 80 años decidió realizar unos arreglos en la vivienda. No podía ubicar al albañil que siempre trabajaba con él y por eso hizo esta publicación en el Facebook. Un hombre llamado Juan acudió al pedido, pero la cosa no terminó como estaba prevista. Yo estaba trabajando, me llamaron los vecinos y me dijeron que mi papá estaba pidiendo auxilio. Estaba pidiendo auxilio desde el baño de mi casa. Bueno, yo me vine para acá, yo trabajo en Rodo del Medio, me trajo mi jefe para acá. Y resulta que un albañil que estaba trabajando desde el día martes acá en mi casa le ha dado una golpiza a mi papá y le robó la plata que tenía. Y se fue. Hizo una publicación por Facebook a mi papá y bueno, este hombre se ha presentado y yo no lo vi en ningún momento. No sé ni cómo se llamaba, ni siquiera, porque él venía en el tiempo que yo estaba trabajando porque yo laburo todo el día. El hecho sucedió la mañana de este viernes. Un vecino de la zona se acercó a la vivienda ya que escuchó gritar a la víctima. Allí se cruzó con el albañil que le aseguró que el dueño de casa se había descompuesto y caído y que iba a comprarle un calmante. El sujeto se alejó, pero los pedidos de auxilio del jubilado no pararon. Luego el vecino halló al hombre en el interior de la casa con una profunda herida en la cabeza. Los datos que tienen, que son los más importantes, son los de los vecinos, que lo han visto, le pueden describir cómo es. Yo ni siquiera sabía cómo se llama hasta que me metí al perfil de mi papá, me metí al Facebook de él y pude ver que se había estado comunicando con un hombre que aparentemente se llama Juan. Y por lo que decían los vecinos, mi papá decía no Juan, no Juan. Así que bueno, y está internado, está en terapia intensiva. Tuvieron que hacer una operación porque le habían diagnosticado traumatismo de cráneo. Y bueno, le hicieron la operación, salió bien la operación, pero está en terapia intensiva y hay que ver cómo evoluciona con el transcurso de la hora. El hombre permanece internado en el hospital central. Al ingresar presentaba traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento y de masa encefálica. Tras intervenirlo, fue derivado terapia intensiva y su pronóstico es reservado.